Hoy, 14 de agosto, celebramos la festividad de San Maximiliano María Kolbe, sacerdote y mártir. Nació en Polonia en 1894, conoció a los frailes franciscanos y decidió junto a su hermano Alfonso ser sacerdote. Comenzó en Polonia su misión especial, dar a conocer y hacer querer mucho a la Inmaculada Virgen María. Contrae una grave enfermedad que lo tiene en reposo en el hospital varios meses. Funda una asociación que se llama la Milicia de la Inmaculada. Después funda una revista, El Caballero de la Inmaculada. Quiere crear la ciudad de la Inmaculada y lo consigue. Lo envían a Japón para que haga allí lo mismo que ha hecho en Polonia. Dice de él su obispo que o es un loco o un santo. Cuando vuelva a Polonia se ha declarado la Segunda Guerra Mundial. Toda la ciudad de la Inmaculada queda arrasada. El padre Maximiliano es apresado por la policía alemana y llevado a un campo de concentración. Lo trasladan a Auschwitz. En ese campo ocurrió el hecho más grande de su vida. Se escapó un preso y tenían que morir en su lugar 10 prisioneros. No le tocó al padre Kolbe, pero se ofreció a morir en lugar de un hombre, padre de familia. Fue encerrado con los otros nueve y los dejaron hasta morir de hambre. Fue canonizado por el Papa Juan Pablo II en 1982. ww a